y amigos pues este seguimos con la construcción del banquito para hacer la escopeadora ya quedó el banquito ustedes ya vieron cómo se construyó entonces vamos a poner esta tablita que ya obviamente ya también pusimos estos estos estas tiritas de cada lado ya vieron también cuando ranure aquí entonces este este va el tipo en esta parte aquí lo vamos a dejar va a estar atornillado este va a ser el elevador la guía para el elevador para cuando estemos escopleando ajustarla a la medida según lo que vayamos a escopiar ya sea una tablita o algo más grueso entonces esto es todo de momento ahorita va este va a estar fijo después vamos a poner esta parte aquí esto va aquí esto es lo que se va a mover hacia arriba y hacia abajo aquí lo vamos a en estas perforaciones este vamos a meter un tornillo con una mariposa para cuando tengamos la altura deseada ajustar la mariposa y ya este quede fijo y no se nos mueva entonces este hay que empezar a armar ya todo esto también ya voy a empezar a poner aquí la que arriba lo que es la flecha el mandril como se le llama en esta parte en esta parte aquí voy a poner un triplay donde va a ir montado aquí el motor entonces ya ya casi culminamos la escopleadora para tenerla ya de manera individual bueno pues vamos a continuar bueno vamos a atornillar esto donde va el motor vamos a utilizar estos tornillos que me hizo favor de regalarme mi amigo Walter de la caja de herramientas estos se atornillan directo sin tener que hacer un agujerito guía entonces vamos a estrenarlo a ver que tal sale bien fácil bien fácil bien fácil bien fácil bueno amigos vamos a continuar este con la armando este ya el elevador si checan ya que tenemos estas piezas ya están armadas les puse creche por acá con la preparación de creche pero si ustedes no tienen las pueden atornillar aquí únicamente y hice estas estos cortecitos que es donde donde van digamos que los rieles bueno pues vamos a armarla para que ya quede lista nuestra escofleadora ya quedo ya quedo bien reforzada ahora vamos a instalarla ya al banquito a ver como se ve a ver como se ve ah 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, este... Pues ya... Ya quedó lista Aquí vemos como la... La broca está perfectamente... Pegada aquí a la... A la superficie Ese quiere decir que está... Está todo... Derechito, está escuadra Entonces... Este... Ya está listo ya para empezar a trabajar Aquí tiene... Los tornillos Ajustamos a la altura que... Empecemos a... Que le quedamos para escopiar nuestro... Nuestro material Apretamos aquí con las 3 mariposas Y ya... Ya... Ya está... Ya está listo... Ya engrasamos las fumaceras... Ya queda todo perfecto... Les paso las medidas a... A continuación... Bueno... Aquí estamos viendo las medidas... Y abajo en total... Mide 64 centímetros... De este punto a este punto... 64... La altura... Del banquito es de 80 centímetros... 80 centímetros en total... Y la parte de arriba es de 35 centímetros... De este punto... A este punto... Otra cosa es que... Con una escuadra falsa... Nos ayudamos para saber los grados... Que tiene aquí el... El banquito... La inclinación... Entonces acomodamos nuestra... Escuadra falsa... Ya que la tengamos... Este... Ya aquí... Con estas rayitas... Esta misma escuadra... Nos sirve... Para trasladarla... A nuestra sierra ingleteadora... Que son... Este... Son 10 grados... Únicamente... Entonces... Este... Lo... Se la... La transferimos a nuestra sierra ingleteadora... Ahí... Hacemos nuestros cortes... Estos mismos grados... Son estos mismos... Aquí... En la misma inclinación... Entonces... Este... Ya que pongamos nuestra... Sierra ingleteadora... En los grados... Este... Ya podemos hacer... Todos estos... Todos estos cortes... Este de aquí... Este de acá... En general ya... Todos son los mismos grados... Bueno... Ya lo único que nos falta es... Este... Echarla a andar... Ustedes ya vieron que hice estos... Pequeños topecitos... Son para ponérselos a la... A la broca... Vamos a verlo... Vamos a... Bajarle un poquito... Hacemos estos... Estos palitos... Ya vieron como... Como lo hice... Entonces... Este... Ya únicamente dejamos aquí... Lo que vamos a ocupar... Lo que queremos... Este... Perforar... Y... Esto nos sirve de topper... Ya nada más... Acestamos la... La altura aquí... De la plataforma... Y ya podemos empezar a trabajar... Una pequeña demostración... Vamos a... Vamos a hacer una pequeña... Demostración... Para ver como... Para que ven como funciona... Vamos a ver... 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 ¡Gracias! 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 Un saludo especial al grupo las herramientas en el taller de facebook y bueno ahí me ven ahí me encuentran ahí soy también soy de los admines bueno hay cualquier duda sugerencia en fin ahí me encuentran cuídense mucho y nos vemos en el próximo video